vamos a ajustar la pantalla muy buenas chicos a todos mientras vayáis entrando vamos a ir colocando bien esto para verlo bien vamos a subir un poquito el brillo para que se pueda ver pues un poquito mejor estaríamos dentro muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis hoy tenemos unas cositas bastante interesantes para las que hablar vale como siempre bueno vamos a ir revisando que vaya entrando la gente ya os hemos avisado por aquí perfecto muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis hola salva ahora ramón un placer veros por aquí como siempre vamos a ajustar un poquito la pantalla vale porque esto hoy va a ser interesante y no quiero que se pierda absolutamente nada de información porque atentos a lo que se viene vale hola oscar hola a ver bueno hola a todos vamos a esperar un ratito más chicos para que vaya entrando para que vaya entrando la gente lo de siempre 5 minutitos siempre empiezo por ejemplo cuando digo las 9 siempre empiezo de 56 57 y esperamos esos 5 minutos de cortesía que le damos a la gente para que vaya entrando vale y chicos como siempre cuantos más likes le demos más llegaremos a la gente más se unirá la gente más todo y al final lo que vamos a conseguir pues que va a ser pues crecer más vale todavía y bueno fin lo que lo que os digo siempre que muchísimas gracias por asistir al directo vale y lo dicho vale que vamos a hablar hoy vale para todos aquellos que estáis entrando y que estéis esperando vale vamos a hablar sobre el análisis global vale porque hay ciertas cosas que quiero explicar porque está habiendo una percepción equivocada no de del tema de si hemos si vamos a subir si vamos a caer si vamos a a lo que sea no y qué qué es lo que está pasando y bueno y al fin y al cabo pues nos interesa saber qué dirección vamos a tomar pero para entender la dirección que vamos a tomar hace falta y es vital esencial entender un par de cosas para tener un criterio propio a la hora de analizar y hacer nuestras operaciones vale y chicos lo que siempre digo es muy importante entonces también hablaremos de si el s&p puede subir hablaremos de otras cositas más vale en este tema vamos a hablar sobre los problemas que ha tenido reino unido y por qué nos va a afectar para ir a la baja porque yo os digo que vamos a seguir cayendo así de primeras nada más empezar el directo ya os lo digo que vamos a seguir cayendo vale luego vamos a ver por qué narices está el vixen 34 todavía vamos a ver la percepción de si hemos bueno en fin chicos pues ahora sí que sí son las a un minuto en un minuto empezamos somos 85 personas un minuto en un minuto le vamos a dar caña por la primera parte vale de todo lo que os estoy comentando así que bienvenidos a todos tenéis el grupo de telegram en la biografía de tiktok podéis darle like podéis seguir podéis hacer lo que queráis vale por favor muchos likes y ahora sí que sí 9 de la noche horario españa empezamos a analizar el mercado vale chicos lo primero de todo vamos a ver un análisis hola chavi un análisis global no del asunto vale para ver este análisis global tenemos que poner un poquito en perspectiva vale vamos a ver el s p 500 entonces vamos a dejarlo puesto aquí vamos bueno tenemos aquí unos retrocesos vale de fibonacci y vamos a ver en qué punto estamos bien el jueves un pequeñito resumen tuvimos el ipc con el ipc lo que hicimos fue caer no vimos este mínimo anual perfecto volvimos a recuperar rápidamente bien esto tiene una razón vale una razón técnica y una razón fundamental bien una de esas razones fue que el gráfico marco semanal estábamos tocando la media 200 periodos que efectivamente hizo su función y la el otro motivo es que el banco de inglaterra empezó a inyectar dinero vale perfecto hasta ahí bien efectivamente nos dimos la vuelta donde nos dimos la vuelta bien pues nos dimos la vuelta en esta recta directriz alcista vale estos son los 3700 con el filtro que siempre le damos al s p 500 3720 además es la cruceta os lo estoy marcando el precio exacto clavado hola muy buenas el hoy hola alberto clavado vale 3720 efectivamente nos fuimos hacia abajo vale entonces la pregunta del millón visto lo visto y visto esta esta vela esta cotización tan negativa que tuvimos el viernes 14 de octubre qué es lo que podemos esperar bien a la pregunta de si el s&p puede subir la respuesta es si el s&p puede subir porque bueno el mercado en wall street en general es ya ya sabéis cómo es no no será la primera vez que el s&p hace cosas entre comillas extrañas no intentando entender esa aleatoriedad del mercado bien entonces la respuesta es sí que puede subir ahora vamos a a detallar un poquito más esta respuesta porque es un poco libre no es un poco sí vale pero cuándo por qué y tal hola roberto bien el reino unido reino unido ha tenido dos problemas todo esto va a ir muy ligado vale con lo que quiero contar tiene dos problemas en este momento es decir tenemos dos problemas grandes en este momento uno ya sabéis cuál es la inflación otro es el desorden el desastre la casi quiebra de los fondos de pensiones ingleses vale qué es lo que ha pasado perfecto pues que nosotros tenemos una una inflación muy alta bien entonces qué es lo que dice el reino unido dice bueno chicos tenemos un problema y tenemos otro problema vale vamos a intentar solucionar primero el problema no muy bien y como está destruyéndose no literalmente el fondo de pensión lo que vamos a hacer va a ser una especie de cue vamos a inyectar liquidez al mercado bien el punto seleccionado para esa liquidez al mercado fue la resistencia perdón el soporte de los 3.500 puntos para el sp vale obviamente lo que siempre he dicho y lo que os he dicho aquí arriba con un filtro de 15 20 puntos para el sp tocamos el mínimo de los 3.488 perfecto hasta ahí genial entonces mientras estamos intentando parchear el crash del fondo de pensiones del del reino unido de manera colateral estamos agrandando el problema que teníamos que es más pequeño que el problemón a problemón es decir vamos a pasar que la inflación sea de un problema bastante importante a un super problemón gordo que nos va a romper todos los esquemas vale nobo libertad paciencia vale ahora ahora hablaremos perfecto entonces lo que está haciendo el banco de la tierra simplemente es parchear un problema que tienen que es el más grande que es que se están rompiendo sus fondos de pensiones esto que significa que se está desestructurando su economía vale 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 pues esto es contraproducente y ya lo comenté el otro día si nosotros tenemos una inflación alta por aquí y están subiendo los tipos de interés precisamente para combatir esa inflación y hacer que la inflación caiga lo que no puedes hacer porque al final subir los tipos de interés el significado que tiene es encarecer la oferta disminuir la demanda lo que tú no puedes hacer es inyectar más dinero ¿por qué? porque el problema que tenemos con la inflación es por esa impresión descontrolada de dinero masivo sin compasión vale esto tenemos que tenerlo claro para entender lo que voy a explicar con lo cual ese QE esa inyección de dinero es contraproducente a la inflación que se quiere que se quiere reducir es decir el banco de Inglaterra chicos para que para que os situéis está inyectando dinero para que no rompa su economía y tapar ese problema que tienen vale para que nos para que no peten los fondos de pensiones pero tenemos una inflación muy alta si seguimos metiendo dinero la inflación seguirá subiendo con lo cual subir los tipos de interés de parte de la Reserva Federal pues no tiene ningún sentido con lo cual van a hacer compras como dicen por ahí de bonos infinitos vale esto que quiere decir pues que llegar a un punto que se rompa todo entonces a esto viene la segunda pregunta que tenemos que hacernos vale cuál es ese punto por qué de momento no hemos seguido cayendo bien fijaos que el VIX vale el índice de volatilidad del Standard & Poor's sigue en máximos de 35 vale de hecho este es el máximo 34,81 que es por qué no no ha subido más teniendo en cuenta este problema bien porque sólo con el problema de la inflación pues el descuento que tenemos de volatilidad no es lo suficiente para que esos gestores de fondos esos dealers compren volatilidad vale el motivo por el que ahora el SP rebotó fue por una cobertura vale la cobertura de la de esos cortos más la inyección de dinero del Banco de Inglaterra más la media de 200 periodos técnica que hizo un suelo un apoyo bastante bastante importante vale muy buena Societal muchas gracias esto lo primero vale chicos y por supuesto esto tenéis que tenerlo muy en cuenta entonces a la pregunta de si el SP puede subir que es la pregunta que os hice al principio la respuesta es evidentemente sí que puede subir entonces vamos a plantearnos dos escenarios muy probables para octubre uno el día 21 de octubre perdón el día 21 de octubre expiran contratos de opciones y futuros vale genial entonces 21 de octubre marcar esta fecha el siguiente hito importante 31 de octubre del 30 al 31 de octubre Halloween ¿qué pasa con esta fecha? pues que se abre la puerta por así decirlo a la recompra de acciones de las propias empresas esto lo que va a hacer va a ser que el mes de noviembre es muy probable que veamos un posible rebote en el SP vale entonces estamos todavía en octubre vosotros probablemente me preguntaréis pero si estamos todavía en octubre y estás planteando esta recompra de acciones a partir del 31 de octubre y el día 21 de octubre también expiran contratos ¿qué nos estás contando? bueno lo que os estoy diciendo es que es muy probable que en el SP500 hagamos un movimiento lateral de consolidación ¿vale? en ese momento entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el SP va a estar lateralizando y vamos a esperar esas dos fechas apuntaros en el calendario 21 de octubre y 31 de octubre entonces lo más probable es que tengamos un mes de noviembre alcista sí señor como estés escuchando alcista esto no significa chicos y os voy a poner el gráfico del SP500 ¿vale? SP500 USD ¿vale? no SPX500 USD que es el que siempre os pongo esto no significa que esa subida ese mes alcista nos lleve a los 4000 esto es muy sencillo si ahora nosotros cogemos y caemos por lo que queda de enero perdón de enero de octubre a soportes de los 3400 podemos consolar madre mía como estamos lateralizar y consolidar esas zonas ¿vale? y simplemente un noviembre alcista nos podría volver de nuevo a la zona de los 3700 ¿de acuerdo? pero no tiene por qué ser desde este punto un noviembre alcista y a recuperación ahora os voy a decir una cosa cuanto más suba y cuanto más alto sea un rebote del SP mejor entonces chicos ahora sí ¿qué es lo que tenemos que hacer cada vez que el SP rebote? ya lo sabéis ¿vale? aplacarlo cada vez que suba aplacarlo y cada vez que suba aplacarlo porque la situación macro el análisis que tenéis que tener es que no ha mejorado absolutamente nada es más estamos muchísimo peor que cuando empezamos a caer porque las cosas se han ido destapando y han ido saliendo ¿vale? entonces chicos tenéis que tener en cuenta esto es muy importante muy importante si alguien no ve que el mercado no va a subir y no nos hemos recuperado todavía si alguien ve que vamos a subir ya porque nos hemos recuperado ese análisis es erróneo porque de momento no hemos llegado a lo peor ya os lo digo yo no hemos llegado a lo peor se va a fracturar el fondo de pensiones de Reino Unido y eso va a traer cola la FED la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos agresivamente hasta que rompan algo también como siempre algo que no se puede creer no se le puede creer a esta institución porque fijaos donde nos ha llevado ¿vale? entonces chicos hasta ahí bien entonces vamos a seguir luego vamos a seguir la segunda parte del vídeo del directo vamos a analizar lo que me estáis diciendo ¿vale? vamos a analizar Bitcoin vamos a analizar el SPI vamos a ver cómo podemos abrir hoy cómo podemos ver mañana qué vamos a hacer durante esta semana pero bueno lo primero es lo que os estoy colantando ¿vale? y es muy probable como estoy leyendo por aquí que sí que vaya a colapsar el sistema financiero a principios del 2023 es posible ¿vale? podría ser entonces mientras sigan tapando cosas y no solucionándolas desde la raíz es un problema el Banco Central Europeo no va a rescatar nada porque no va a tener dinero tampoco ¿vale? hola Leonardo ¿qué tal? chicos darle muchos likes al vídeo por favor entonces ¿por qué está el VIX en 23? bien pues el VIX perdón en 34 muy fácil porque chicos el VIX el VIX descuenta cuando los fondos de mercado ¿vale? que nosotros tengamos ahora mismo no hay ningún dato no hay ningún rumor exacto de que de que se esté desestructurando nada nosotros lo sabemos ¿no? pero como nosotros lo sabemos esto lo tenemos que interpretar como ya noticia con lo cual mientras no haya otro rumor grande en cuanto a que algo se está liando y lo empezaremos a ver ¿vale? seguiremos lateralizando en esa resistencia entonces como ya sabemos la noticia tenemos que dar por hecho y ya lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo ha asumido tenemos que dar por hecho de que no hay ningún impulso ningún dato fundamental para hacer que el VIX una vez ya descontado lo que ya sabemos esta noticia rompa la resistencia de los 33 35 ¿vale? eso hola muy buena David del Valle entonces como como no como no hay ninguna noticia ningún un ápice de algo que esté pasando nuevo porque todo lo que está pasando ya lo conocemos el mercado simplemente lo ha descontado con lo cual es muy probable que el VIX pues tenga tenga un movimiento lateral para ir a retestear estas zonas que hicimos en este soporte diagonal alcista ¿vale? y lo tenemos aquí desde el día 15 de agosto hola Kiko muy buenas viendo el VIX puede hacer triple techo y eso llevaría el SP a 3500 es probable Ángel Jorge Jorge si es probable es lo que voy a contar ahora ¿vale? entonces chicos si nosotros aquí lo que tenemos que hacer es siempre determinar nuestras zonas ¿vale? ¿por qué? porque hasta que no haya datos fundamentales importantes o rumores que ya empieza a moverse el VIX nos romperá esa zona que tanto le está costando ¿vale? fijaos como desde el 2 de diciembre del 2021 hemos chocado con esa resistencia entonces imaginaos el momento que rompa el VIX en los 34 puntos esa resistencia la movida que vamos a tener en la economía ¿vale? estamos hablando en los gestores de las empresas están comprando acciones sí están haciendo alguna alguna compra de acciones pero hasta el día 31 no va a haber compra de acciones ¿vale? de parte de las propias empresas así que lo más probable es que estas compras que están haciendo los gestores sean de cobertura y realmente porque han tenido un descuento pero ya te digo yo que los gestores de fondos de las empresas no están descontando la caída que vamos a tener ya lo podrás ver lo podrás ver solo tienes que esperarte dos o tres meses entonces chicos lo que os estoy comentando imaginaos cómo tiene que ser de grande ese fondo de mercado que todavía no hemos visto cuando el VIX rompa esta resistencia entonces lo que tenemos que tener en cuenta viendo el VIX en gráfico diario ¿de acuerdo? es lo siguiente resistencia diagonal alcista la zona de los 30 bien un buen soporte el soporte de los 28 bien perfecto ¿vale? entonces decían por aquí un triple techo ¿vale? podría ser de manera técnica y hundirnos probablemente a la zona que tengo aquí marcada que es la zona de los 25-26 en ese momento probablemente coincida que sea noviembre ¿vale? con esas recompra de acciones con esos innings de las empresas que alguno podría reportar algún beneficio incluso favorecer a un rebote del SP ¿de acuerdo? vamos a situarnos con lo que estamos con lo que estoy contando y ahí sí ahí sí chicos cogiendo ese impulso desde una zona de consolidación potente sí que podríamos romper esa resistencia e irnos directamente al fondo de mercado ¿vale? el fondo de mercado ya sabéis dónde va a estar cuando el VIX toque la zona de los 43 esto os lo he dicho muchas veces apuntarlo tenerlo en cuenta y tenéis que saber que esto sucederá porque es que el que no lo vea es que su análisis es incorrecto no es que mi análisis sea el mejor del mundo no es que el análisis correcto viendo la situación macroeconómica actual es es nefasta ¿vale? entonces chicos este es el motivo por el que el VIX está en 34 ¿vale? porque no hay noticia que tenga que descontar ya entonces lo que vamos a hacer es lateralizar sí obviamente el SP500 pues puede ir rebotando puede hacer sus cosas pero los movimientos fuertes donde tenemos que sacar esa rentabilidad todavía no han llegado con lo cual ahora hago un inciso y es que todos aquellos que no hayáis aprovechado esta caída no os preocupéis que vais a tener tiempo de sacar rentabilidad ¿de acuerdo? bien hasta ahí chicos perfecto ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta o sea con el siguiente tema que quiero hablar ¿hemos mejorado en algo? para para recuperarnos ya hemos hemos no sé caído en la inflación el IPC ha sido mejor hemos tenido una inflación subyacente del 0,6% chicos eso es una barbaridad eso es una locura ¿vale? con lo cual pues no hemos mejorado en absoluto y es lo que os digo hay dos problemas uno es grande y el otro es enorme lo que está haciendo el Reino Unido ahora mismo es haciendo que el problema grande se haga más gordo parcheando el problema enorme ¿vale? que es la rotura de su fondo de pensión pero es que ahora mismo si yo fuera Powell o si fuera alguno de sus miembros de la mesa de la Reserva Federal tanto no sé cualquiera ¿vale? de la Fed de Cleveland de la Fed de Atlanta de la Fed de donde queráis pues yo estaría nervioso para que no quebrara mi sistema de fondo de pensiones también ¿vale? porque si está pasando en Europa pues es muy probable que pase en Estados Unidos por primera vez nosotros nos adelantamos en lo malo pero siempre recibimos lo bueno más tarde ¿vale? esto siempre es así entonces chicos tenerlo en cuenta ¿vale? luego no podemos interrumpir el daño colateral de la inflación la inflación se tendrá que ir con la subida de tipos y mientras seguimos inyectando dinero para que no quiebren las economías ¿vale? de los países pues ya os digo yo que no vamos a ir a ningún lado entonces dada esta introducción y ya he contado un poquito el marco macroeconómico vamos a ver un poquito cómo sería el análisis de manera un poquito más técnica para esta semana bien lo que tenemos aquí ahora mismo es que el índice de volatilidad del SP se encuentra en una zona de soporte ¿vale? en una zona de los 31 32 puntos bien esto perfecto si vemos el marco en el marco de 4 horas ¿de acuerdo? podemos ver como si ponemos nuestra banda de Bollinger pues lo más probable es que hagamos un movimiento al alza sí pero ¿qué nos dice la apertura para esta noche? pues todo lo contrario chicos la apertura para esta noche nos dice que acabamos de que estamos corrigiendo todavía de hecho fijaos fijaos como tenemos este máximo del índice de volatilidad hemos tocado pues este este soporte que tenemos aquí ¿vale? podríamos llegar la más atrás fijaos como tenemos este soporte y ahora estamos haciendo el pullback ¿de acuerdo? obviamente después de un máximo tenemos una rotura tenemos ese pullback ¿vale? al alza bien pero lo más probable es que volvamos ahora directamente a esa zona de los 31 a esa recta directriz alcista ¿y esto qué significa en cuestión SP500? bien pues lo que quiere decir es que si el VIX sigue corrigiendo a su zona de soporte lo más probable que tengamos es que el SP haga un ascenso ¿vale? por lo menos hasta la zona de los 3640 3650 hasta ahí ¿vale? obviamente después de esta caída tan espectacular y después de esta subida el precio tiene que reestructurarse o sea tiene que volver a gestionar todo lo que se ha dejado por esos imbalances ¿vale? que como se le conoce esos imbalances de liquidez que se ha quedado acumulada en la zona donde los precios se han movido tan rápidamente con lo cual ahora quiero que os fijéis en este indicador ¿vale? en el MACD lo tenéis aquí abajo fijaos como esa pérdida en el histograma de la barra de momentum bajista se ha terminado o se está perdiendo fuerza mejor dicho por el momento con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos volver podemos incluso tocar el soporte de los 3566 y podríamos ver un pequeño rebote al alza pero chicos por favor tener esa percepción del asunto ¿vale? no que rebotemos no significa que el mercado haya mejorado en absoluto es decir estamos igual de mal simplemente que por una ley básica en la bolsa y es que no hay un precio que siempre esté cayendo ¿vale? picos y valles picos y valles oscilaciones eso es el movimiento entonces tener en cuenta eso ¿vale? por mucho que nosotros hagamos un pullback en una zona de soporte no significa que ya hayamos recuperado pero vamos exactamente igual que aquí os recuerdo que en agosto subimos un 17% porque en un mes estacionalmente alcista ¿y dónde hemos acabado? bueno pues podría irme para atrás ¿no? si queréis puedo echarme para atrás esto es octubre bueno es que os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar en gráfico diario y quiero que veáis agosto bueno pues chicos agosto es esto de aquí ¿vale? y fijaos la subida del 17% que tuvimos ¿y dónde hemos acabado? pues en un mínimo por debajo de agosto entonces la gente ya estaba comentando el otro día que obviamente se están leyendo muchas cosas que ya nos habíamos recuperado ¿en serio me estáis diciendo que después de esta subida del 18-17% de agosto mes estacionalmente alcista nos hemos recuperado por haber hecho un mínimo en la media de 200 periodos semanal y que hayamos subido un 5-49% y ya nos hayamos recuperado teniendo en cuenta los dos factores que os acabo de contar por favor entonces quien se esté creyendo las películas de Hollywood quien se esté creyendo esas películas pues que retome otra vez su análisis y que piense de verdad lo que está sucediendo y el motivo real de las cosas ¿vale? entonces chicos aquí lo tenéis es que al final es que no ha llegado lo peor ¿vale? entonces tenemos como objetivos vamos a poner el gráfico semanal un momentito solo vamos a poner el gráfico semanal y vamos a ver esa recta directriz alcista que tenemos por aquí para empezar un VIX en la zona de los 43 donde estamos sería un 15% de caída es que imaginaos donde nos queda un 15% en el SP los 3000 puntos que casualidad que coincida con la recta directriz alcista justo que viene desde 2013 2008 habría que verlo ¿no? pero bastante para atrás chicos es que lo que se viene no somos conscientes de lo que se viene encima entonces lo que tenemos que dejar de pensar es que o el mercado se va a hundir y empezar a pensar en las oportunidades estamos teniendo una oportunidad extraordinaria y digo extraordinaria con el doble significado ¿no? es extraordinario por por el por el tema que es una buena oportunidad en sí y extraordinario también porque se sale fuera de lo ordinario ¿no? correcto de lo normal es decir no tendría que estar pasando esto pero hay factores que han acelerado este proceso que a lo mejor hubiera pasado dentro de dos o tres años pues aprovechémoslo pensando en las oportunidades no lloremos o no nos arrepintamos si hemos perdido una pequeña operación si hemos porque fijaos al final en un marco semanal perder operaciones en veis que es ridículo lo que os estoy comentando ¿no? veis que en realidad tiene muy poco sentido teniendo en cuenta el potencial que tenemos de beneficio en lo que os estoy comentando y por supuestísimo después el potencial de retorno en el horizonte a tres cuatro años que tenemos de una recuperación vamos o sea imaginaos la cantidad de beneficio que podemos llegar a generar con esto ¿vale? así que lo que pasa para tener clarísimo lo que queréis hacer el marco temporal que queremos generar ese beneficio tenéis que tener muy claro dónde entrar y en qué momento hacer las cosas como tienen que ser ¿vale? agosto estacionalmente alcista más bien suele ser lo contrario agosto estacionalmente alcista chicos ya os lo digo ¿vale? puedes ver los gráficos y vale aquí nos dicen yo estoy esperando que abra el mercado vale salva hombro cabeza hombro clarísimo bueno tendríamos que ver ¿vale? ese sería posible ¿vale? ese ese mes de noviembre a ver cómo afecta ¿no? en esas en esas recompra de acciones a ver si somos alcistas en noviembre y poder ver una formación similar con esta ¿vale? es lo que supongo que es lo que te refieres en el gráfico semanal ¿le puedes hacer un análisis al oro? vale ahora analizaremos el oro ¿vale chicos? pero quiero quiero comentaros una cosita vamos al oro y es que en contraparte con el oro vamos a ver exactamente lo mismo para mí el oro tenemos un soporte clarísimo en los 1550 ¿vale? en esta justamente voy a borrar este este rectángulo que tenemos aquí para verlo mejor justamente en esta reacumulación en esta reacumulación que tuvimos aquí ¿vale? tuvimos una reacumulación lo podéis ver ¿vale? hicimos un máximo bueno su corrección reacumulación y otra vez arriba ¿vale? sí, sí no os preocupéis luego analizaremos bitcoin etcétera etcétera Jacinto no tenemos grupo VIP simplemente vídeos diarios cada día y puedes unirte al grupo de Telegram tienes el enlace en la biografía de TikTok ¿vale? sois bienvenidos ¿cómo veo el oro? bien pues lo primero que tenéis que tener en cuenta con el oro es lo siguiente ¿no? vamos a poner aquí un poquito el oro tiene dos dos digamos funcionalidades en este momento pues no no está activa no está actuando como valor refugio pero para todos los criptoinversores ¿está acaso bitcoin actuando como activo refugio? la respuesta es efectivamente y evidentemente no porque ahora mismo se están perdiendo tal cantidad de liquidez tan tan cantidad tal cantidad perdón de dinero en el mercado que ahora mismo nadie está pensando en comprar oro además el oro todavía tiene que corregir tiene que irse a sus zonas de compra ¿vale? las zonas CTAs ¿vale? institucionales donde se comprará para que cuando el VIX llegue a las zonas donde os he comentado el oro se dispare a la zona de los dos mil cincuenta dos mil cien para mí el oro ahora mismo está siguiendo ¿vale? y esto es un marco semanal está siguiendo una recta directriz bajista que lo va a llevar directamente a los mil quinientos cincuenta dólares esto es lo que yo pienso para el oro podéis verlo un poquito más así chicos una cosita antes de que se me olvide os voy a explicar luego al final del vídeo una estrategia bastante importante con las bandas de Bollinger ¿vale? para quien le interese pues os voy a explicar un par de cositas ¿vale? ajustes para estocástico ¿vale? no esto no los ajustes para el estocástico os los voy a poner ahora mismo si queréis y ahora seguimos con el análisis muchísimas gracias por todos los likes aquí tienes tienes los datos para el estocástico ¿vale? por defecto la kilo y la delta 3-3 ¿vale? la longitud 14 14 el estocástico y efectivamente al cierre ¿vale? porque si seleccionamos cualquier una de otras opciones lo más probable es que nos dé error entonces recomiendo la función normal ¿vale? porque para este tema para estas operaciones van muy bien entonces chicos seguir por favor ahí a a tiktok seguirme en tiktok darle muchos likes al vídeo si os está gustando el directo porque es casi pues al final uno se anima ¿no? a estas cosas y os lo agradezco muchísimo voy a ver esto de invitados que alguien invitó aquí esto que es ¿vale? vale chicos pues vamos a seguir en cuanto al oro ¿vale? esto es lo que pienso para el oro igual para el euro dólar y todos aquellos que operéis en forex lo mismo caídas caídas y más caídas respecto al oro también una cosita ¿vale? no es necesariamente cuando tengamos una recta directriz alcista no es necesariamente una zona donde tengamos que ir obligatoriamente porque fijaos como el oro en este momento está creando una línea de velocidad más baja es decir está cayendo de una manera más rápida ¿vale? se está acelerando la caída eso es bastante bastante importante esto se llama línea de velocidad desde el mismo punto ¿vale? tenemos un segundo máximo y el tercer máximo tenemos la imposibilidad de tocar esa recta directriz bajista esto obviamente es una mala señal recta directriz bajista perdón ¿vale? entonces chicos esto es lo que pienso para el oro yo creo que el oro va a seguir cayendo y bueno hasta ahí vamos a analizar ahora a ver qué queréis por aquí vamos a ah bueno chicos quiero comentaros una cosita ¿vale? es un detalle igual que sabéis que este índice este índice es el el índice de volatilidad del SP500 ¿vale? de la renta variable tenéis que saber otra cosa y es que los bonos los bonos americanos también tienen un índice de volatilidad se llama de esta manera porque me lo pidieron me lo pidieron el otro día y no lo enseñé ¿vale? el índice de volatilidad por así decirlo de los bonos se llama MOVE es este de aquí ¿vale? os lo voy a enseñar se llama MOVE ¿vale? ISBOND MARKET este es la volatilidad del del mercado de bonos para que lo sepáis ¿vale? vamos a analizar un poquito Bitcoin que estáis pidiendo Bitcoin pues bueno vamos a analizar Bitcoin ¿vale? es que Bitcoin también tiene unas historias aquí bastante curiosas bien vamos ahí lo primero de todo tenemos una recta directriz bajista que ya vemos que hemos respetado totalmente bien entonces ¿dónde nos estamos situando? pues fijaos como esa recta directriz bajista que teníamos desde los máximos la hemos roto y estamos de hecho ahora por fuera imaginaos el poco interés ¿no? el poco la poca liquidez que tiene si el mercado que en esta zona ni siquiera ha reaccionado el precio es decir Bitcoin cayó en un rango el 18 de junio empezó a lateralizar en ese rango aquí intentó un poquito salirse hasta que los hasta que los 25.000 dólares lo cerraron le cerraron el camino y volvió otra vez a donde estaba ¿no? aquí algún intento también tuvimos un intento de tal y lleva literalmente desde el 19 de septiembre súper aburrido ¿vale? lo estamos mirando en gráficos de diarios ¿cómo se se que va a ver volatilidad en el SP? bueno la volatilidad viene sobre todo muchas veces dadas por aproximaciones a zonas de soporte zonas de resistencias o noticias fundamentales importantes como son el IPC las nóminas no agrícolas o cualquier cosa así importante ¿vale? confianza al consumidor etcétera etcétera ¿vale? el VIX es el índice de volatilidad del SP entonces puedes verlo de esta manera chicos vamos a acabar con Bitcoin ¿no? que acabamos de empezar y luego ya responderemos otras preguntas entonces bueno chicos lo primero de todo estamos viendo Bitcoin en gráfico diario y lo que hemos podido observar al menos es que seguimos lateralizando al romper esta 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 recta directriz bajista lo que va a seguir haciendo Bitcoin es lateralizar del mismo modo ¿vale? está muy bien que está Bitcoin lo que está haciendo es aguantar esas caídas del SP bien pero esto tiene un motivo y es que esa liquidez que el faltante en el mercado de criptomonedas tampoco tiene que hacer que Bitcoin se mueva digamos que los problemas no van directamente sobre Bitcoin van directamente sobre el mercado general con lo cual está clarísimo que hay un interés de aguantar la zona de los 17.518.000 en Bitcoin y ese soporte es difícil de romperlo entonces para mí cuanto más tiempo pasemos lateralizando en este punto más grande va a ser la caída porque sí efectivamente lo que hemos hecho ha sido romper esta recta directriz bajista y aquí tendría que haber habido un movimiento fuerte pero vamos el movimiento fuerte como mucho nos llevará los 20.000 ¿vale? porque vamos a seguir lateralizando entre este soporte y esta resistencia entonces fijaos el dibujo que os estoy haciendo cuanto más tardemos lateralizando sin movernos peor será ¿por qué? porque coincidirá Bitcoin no va a hundirse hasta los 13.000 10.000 dólares hasta que el VIX del SP500 hasta que la volatilidad del SP500 haya tocado su techo en contraparte el SP su fondo Bitcoin solo se va a mover de manera diaria diaria a la zona de los 10-13.000 digamos que lo va a hacer con una mecha rápida ¿vale? obviamente será soltar esas compras para recomprar una recumulación más abajo ¿y por qué digo que cuanto más tiempo pasemos lateralizando será peor? muy sencillo porque cuando se dé la caída de tocar fondo del SP fijaos la caída libre que tenemos hasta esta recta directriz bajista ¿vale? con lo cual chicos una vez roto esta recta directriz bajista para Bitcoin tenemos que tener muy en cuenta el tiempo que pasamos lateralizando porque eso es tiempo que Bitcoin irá a retestear otra vez ese punto y ya sabéis que Bitcoin irá a retestearlo porque de manera técnica todos los soportes y las resistencias que se perforan el precio tiende a ir a retestearlo ¿no? para hacer un rebote ejercer un nuevo toque en ese punto por ya sabéis por qué ¿no? otras acumulaciones en ese punto y o imbalances que se puedan crear y estamos viendo muy bien que vamos a ir a tocar ese punto porque Bitcoin esa resistencia y ese soporte en ese movimiento lateral lo respeta perfectamente con lo cual chicos ya os puedo decir que cuando se ha dado esta rotura no ha sido una rotura a la baja no ha sido una rotura a la alza simplemente por falta de interés interés justo va a lateralizar pero cuando caigamos va a ser fuerte ¿vale? así que chicos tener cuidado y tener preparadas vuestros puntos acumulativos para pillar esos esos son chollos ¿no? son rebajas que no tendrían que estar pasando en este momento entonces lo que os digo sería una tontería literalmente analizar Bitcoin en un marco más pequeño que el diario sabiendo lo que os acabo de explicar ¿no? entonces aquí podéis ver lo que tuvimos el otro día un intento de ascenso pero bien pues ya nos hemos chocado con la primera resistencia de Bitcoin de los 19.200 o sea vamos esto es que lo podéis ver ¿vale? primera resistencia sí mira está subiendo ahora mismo Bitcoin esto es normal ¿vale? básicamente estamos ¿a qué hora es? las 9 y media horario España estamos a punto de que abra el mercado otra vez entonces bueno pues simplemente vamos a estar esperando y no os extrañe no sería extraño que Bitcoin en algún momento intentara tocar los 19.600 ¿vale? pero lo más probable es que antes de tocar los 19.600 nos vayamos a los 18.800 básicamente por una razón y es que en ese dato del IPC que tuvimos en este punto ¿vale? y esa alta recuperación que tuvimos al siguiente por esa inyección de liquidez al mercado obviamente inyección de mercado al mercado de índices pues también hubieron recompras de criptomonedas efectivamente Bitcoin fue un pues tuvo recompra ¿no? en esta caída todavía hemos retesteado en este soporte menor este punto entre el soporte y la resistencia pero es que ahora tocaría irse abajo ¿vale? otra vez con lo cual chicos tener en cuenta los largos tener cuidado con eso porque es muy probable que volvamos a la zona inferior de ese tramo ¿no? de ese tramo de movimiento de Bitcoin por mucho que o sea ahora quiero explicaros una cosa ¿vale? quiero explicaros para que tengáis claro ¿no? porque también mucha gente me ha preguntado el tema de las trampas y de tal estas cosas vamos a poner un momentito ahora volveremos a Bitcoin chicos pero vamos a poner un momentito el gráfico del SP y quiero que veáis lo siguiente vamos a poner bueno tenemos el gráfico de 4 horas perfecto ¿vale? no no incluso vamos a poner el gráfico horario bien que aquí lo vais a ver mejor fijaos en lo siguiente dato del IPC dato recuperación contraria ¿no? bien se nos forma aquí una un soporte y tenemos aquí un trozo de cotización que se nos sale de este soporte ¿sabéis cómo se llama esto? ¿sabéis cómo se llama este trozo? cuando perforamos volvemos perforamos volvemos y sobre todo este último tramo rompemos con fuerza y volvemos a la baja os lo voy a escribir se llama así trampa alcista ¿vale? bull trap esto es un bull trap chicos ¿vale? efectivamente fijaos lo que tuvimos atrás o sea después ¿y qué es la contraparte de esto que os acabo de explicar? pues fijaos después de romper este soporte que teníamos en los 3526 ¿cómo nos dimos la vuelta? en V prácticamente ¿sabéis cómo se llama eso? pues también os lo voy a escribir se llama trampa bajista ¿vale? muy buenas Francisco y esto es lo que pudimos ver ¿vale? entonces simplemente tener en cuenta que esto es peligroso entonces chicos lo he dicho ¿vale? muchísimas gracias por todos los likes no sé si tengo el cofre este activado para que consigáis monedas y todo esto con los likes me ayudáis mucho también chicos quiero comentaros una cosita y es que esta semana vamos a empezar con el scalping en directo con el grupo de telegram solo para algunos lo siento solo para algunas personas que son las que llevan desde el principio pero bueno que os 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 recomiendo que entréis ¿no? porque se pasan cosas muy interesantes por twitter por todo muchas gracias crypto porque al final creo que puede ser interesante para vosotros luego quiero comentaros otra cosa vais a verme dentro de poco analizando en Admiral Markets webinarios en Admiral Markets vais a verme en youtube en canales con 13.500 personas y bueno va a ser todo un honor compartir lo que os estoy compartiendo ahora mismo con vosotros en en plataformas más grandes ¿no? así que podréis seguirme y ya os digo que todos aquellos que quieran unirse a Tipsbolsa a nuestra comunidad os lo agradeceré muchísimo ¿qué días operas? pues todos o casi todos más bien ¿vale? no sobre opero pero bueno opero cuando veo buenas oportunidades y obviamente pues comparto cosas ¿no? con la gente que al final me gusta y también es algo que se agradece también hacemos sesiones de audio por los grupos que tenemos de Telegram chicos así que bueno no sé a qué esperáis a uniros tenéis enlace a la biografía de TikTok por ahí os recibirán muy bien ¿vale? vale chicos y por último quiero comentaros una cosita vosotros sabéis que yo utilizo las bandas de Bollinger muchas veces para ver esos movimientos ¿vale? esos movimientos de volatilidad como por ejemplo fijaos como la banda de Bollinger en esta Bertrap nos lo indicó perfectamente ¿vale? ¿qué broker recomendáis para operar en divisas? Juan Isaias por supuestísimo Admiral Markets pero muy por supuestísimo uneta grupo de Telegram y ya te explicarán ¿vale? de hecho yo tengo el link ¿vale? para afiliación con cosas mejoradas entonces bueno chicos fijaos como la banda de Bollinger os avisa de esas trampas tanto alcistas como bajistas ¿vale? así que por eso me gustan tanto y ahora os voy a explicar un método infalible por favor darle muchos likes porque esto no lo vais a ver absolutamente en ningún lado nadie os va a contar ninguna estrategia ya lo digo yo pero hoy es domingo estoy contento y os voy a explicar una cosa que es totalmente espectacular ¿vale? espero que estéis tomando papel y boli entonces ¿dónde está el link del broker? Roberto Carlos tienes en mi perfil tienes anclados el tutorial y el por qué utilizo esto pero te recomiendo que entres a Telegram y que solicites el link por ahí ¿vale? por si tienes alguna duda poder aclararlo ¿vale? pero sí chicos todo lo que quiera el tutorial está ahí y el link lo tenéis en los comentarios de ese mismo tutorial chicos ¿estáis preparados? esto es la estrategia con las bandas de Bollinger bien es muy sencillo que nosotros ya sabemos ¿no? que las bandas de Bollinger os voy a enseñar la configuración lo primero y voy a explicarlo ¿vale? la configuración es esta longitud 20 al cierre y 2 vale perfecto ¿esto qué significa el 2? ¿qué es de qué estamos hablando? muy bien estamos viendo el SP500 2 en la banda de Bollinger en esa dirección significa que vais siempre 2 por arriba y 2 por abajo de la propia cotización ¿vale? es decir nosotros nos podemos mover en un canal cista o en un canal bajista entonces ¿qué más tenemos? 20 ¿qué es 20? bueno al final 20 es los periodos que coge esta media móvil digamos que sería una media móvil de 20 periodos ¿vale? y al cierre sí no pongáis cosas raras que tienen que ser al cierre de esas velas ¿vale? hasta ahí perfecto entonces ¿qué es lo que nos dice la banda de Bollinger? como teoría cuanto más anchura entre la banda inferior y la banda superior más volatilidad de momentum ¿vale? esto lo podremos mirar con otros indicadores pero ya os lo iré contando sí TradingView chicos por favor dadle muchos likes que llegamos a los 20k seguimos ¿vale? entonces ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? por cierto tenéis backtesting en TradingView y en Admiral Markets ¿vale? podéis hacerlo que lo sepáis porque me han preguntado muchas veces pues podéis hacerlo bien vosotros pensaréis ¡buah! es que con la estrategia de Bollinger yo siempre os he comentado cuando hay una vela que se queda por fuera lo más probable es que después cambie la dirección ¿no? es un cambio direccionable del movimiento bien sí que es cierto que aquí podemos ver cómo tuvimos esto de hecho tuvimos esta vela especie de martillo que podíamos haberle interpretado como un impulso pero luego nos dimos la vuelta ¿no? y aquí no salió esa banda de Bollinger bueno aquí tenemos que ver entre divergencias y cosas en fin esto ya lo explicaremos cómo nos dimos la vuelta bien entonces ¿cómo podemos confirmar realmente que un movimiento es bueno cuando se sale por fuera de esa banda de Bollinger ¿vale? bien ahora ahora lo explicaré ahora os lo voy a os lo voy a resumir aquí ¿qué tenemos chicos? pues tenemos una vela que también se sale fuera de Bollinger pero aquí también tenemos una vela que se sale por fuera de Bollinger esto sería un cambio de dirección ¿no? efectivamente bueno aquí podemos tener un cambio de dirección y lo hemos tenido aquí tuvimos otra vela por ejemplo que se salió de Bollinger y sí que tuvimos algunas algunas cotizaciones negativas un rango lateral ¿vale? ¿qué tuvimos aquí? aquí tuvimos lo mismo una vela que se salió de Bollinger subió aquí tuvimos lo mismo pero seguimos subiendo bien aquí no hay 40.000 indicadores entonces ¿cómo confirmar si nota claramente esos esos puntos que Bollinger funciona? lo que vamos a hacer va a ser poner este indicador chicos atentos vamos a poner y vamos a poner otra vez las bandas de Bollinger ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a tener? pues vamos a tener unas bandas de Bollinger con esta configuración y lo que vamos a hacer va a ser tener otras bandas de Bollinger exactamente iguales pero vamos a cambiarlos ¿vale? vamos a poner que la media móvil sean 50 periodos para esto sirve la modificación de los datos ¿vale? y esa y esa direccionalidad que vamos a tener lo vamos a poner en 2,5 ¿vale? y le vamos a dar aceptar ¿qué es lo que nos va a tener? nos va a dar un marco de más anchura en esa banda de Bollinger ahora vamos a poner el gráfico diario y os lo voy a enseñar entonces ¿cuándo vamos a poder ver dentro de las delimitaciones que tenemos tenemos una señal clara cuando el precio se salga de las dos bandas de Bollinger ¿vale? en las dos configuraciones podemos ver como aquí nos está dando claramente un punto bueno de entrada con nuestro take profit en la primera media podemos ver como también aquí nos salimos de las dos bandas de Bollinger y ponemos el take profit aquí aquí cierto es que tendríamos una buena una buena entrada pero si no queréis si no tenéis confirmación pues no lo hagáis ¿qué tenemos aquí? nos salimos fuera de las dos bandas de Bollinger entonces que a ver este indicador que el usa no enseña la gema yo tengo cuatro eso fue lo único que alcancé a comprar no te he entendido vale aquí tenemos otra vez una confirmación de que el precio se volviera arriba aquí bueno no tenemos confirmación aquí volvemos a no tener confirmación perdón pero fijaos como el precio cada vez que va saliendo de las dos bandas de Bollinger podemos irnos más atrás si queréis confirma eso obviamente confirmando esos movimientos son movimientos largos y con muchísimos pips fijaos si hubiéramos operado esto bueno lo estáis viendo no hace falta ni que os lo diga entonces chicos esto y más cositas más estrategias así interesantes os la iré contando en privado por el grupo de Telegram porque son cosas de bastante valor que me gusta dar a la gente que pues sigue a Team Bolsa y esto es así tenéis vídeos diarios todos los días para poder comparar vuestros análisis con los míos apoyaros etcétera etcétera pero por ahí es donde subiré bastantes cosas vale entonces espero que os haya gustado este directo antes de ver miren los indicadores en un mes y a turnar los análisis no mienten a ver eso funciona con Bitcoin chicos si este 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 indicador sirve con Bitcoin sirve con Forex muy bien sirve sobre todo con Euro dólar va genial sirve también muy bien yo lo estoy viendo en un gráfico diario lo podéis usar en 4 horas lo podéis usar en un horario lo podéis hacer en gráficos de 30 minutos podéis utilizarlo para scalping porque en scalping dos bandas de Bollinger os va a ir genial y por favor seguidme y comentarme de hecho si os ha servido y si os ha gustado porque estoy seguro de que la respuesta va a ser que sí vale entonces chicos tomorrow buy or sell Nasdaq Muhammad follow me to telegram it's all ok ¿cuál es ese indicador? chicos es scalping C tú tú bien tú sí que sí medias móviles eres un genio muchas gracias chicos espero que os haya gustado este este directo la verdad es que la gema que os he dado hoy sí que es bastante interesante es una estrategia bastante interesante tengo más estrategias muy buenas vale con otros indicadores con por ejemplo el MACD tiene estrategias muy buenas entonces el que no quiere ganar en un mercado es porque no quiere estudiar vale esto tenerlo clarísimo acordaos con de esa frase porque de verdad yo sé que hay muchas cosas raras por el mercado hay muchas cosas en historias en cursos y cosas de esas chicos no caigáis en esas tonterías por favor no caigáis en esas mentiras es decir iros a gente que os dé calidad y os voy a decir una frase que dijo Warren Buffett y es que no invertir en profesionales de verdad porque te parece caro te sale más caro al final cuando inviertes menos dinero en lo que es en pseudo profesionales o en gente que te cobra menos porque al final gastaréis más así que chicos a ver para nadie si vamos a ver tal tal tienes curso es gratis en tu telegram yo no tengo ningún curso chicos todo gratis en el telegram lo que sí que os digo una cosa y es que a partir de los 10.000 seguidores van a haber suscripciones vale en tip bolsa con vídeos exclusivos para la gente que quiera suscribirse va a ser muy poco la verdad va a ser algo bastante irrisorio algo simbólico pero bueno al menos que lo sepáis vale de momento pues todo es así tenéis vídeos diarios gratuitos telegramos etcétera 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 así que chicos esto es todo por hoy nos vemos mañana en el próximo vídeo chau